Bienvenidos de nuevo a todos a una nueva entrega del canal en este video voy a mostrar como hacer la inversión como primero comprar nuestros HBAR luego como enviarnos a nuestra HASHPACK para tenerlos ahí, como hacer un STAKING nativo y como poder hacer inversiones ya sea de STAKING, ya sea de liquidez concentrada o de FARMING dentro de SouserSwap así es de que, sin más preámbulos los invito a que se suscriban al canal los que aún no se han suscrito les agradezco mucho un like un firulike, como dicen mis hijos denle un firulike al video no les cuesta absolutamente nada y de esta manera apoyan la creación de contenido de valor y que esta comunidad siga creciendo y llevemos más información para que las personas puedan empezar a adueñarse de su propia libertad financiera entonces sin más materia sin más preámbulos, perdón también quiero hablarles de que en el canal de YouTube para facilidad de todos ustedes cree esta lista de reproducción llamada HASHGRAPH ahí van a encontrar todos los videos con respecto al tema de HASHGRAPH no solo de GEDERA o de EDERA voy a hacer otros videos que utilizan la tecnología HASHGRAPH y todo va a estar aquí concentrado también para facilitarles el proceso cuando los videos yo sé que hay algunos videos que son largos pero es indispensable poder explicarlo bien lo más detallado posible así es de que pues les pido paciencia y que los vean hasta el final les va a servir a todos pero para facilitar el proceso a los que de pronto ya tienen mucha más información o un conocimiento más avanzado estoy colocando estas marcas de tiempo en el video para que usted fácilmente si ya sabe cómo qué es la metodología de Océanos Azules pues se salta a eso si quiere ir directo a HASHGRAPH va acá y ahí con las marcas de tiempo pues se puede mover mucho más fácil en el video esto está disponible a partir de la lista de EDERA HASHGRAPH listo entonces sin más preámbulos entremos vamos de una a Binance voy a hacer esta prueba con solo estos 67 dólares por efectos de que estoy moviendo liquidez de otros puntos en este momento esto es lo que tengo y pues no me voy a enredo lo voy a hacer con esto lo importante es hacerlo y no la cantidad con la que lo hacemos para efectos del video y no alargarme yo lo voy a hacer aquí muy rápido entro a convertir le digo que tome el total de lo que tengo en esta stablecoin que es FDUSD y que me lo cambie por HBAR si usted tiene ahí el tiempo en su casa puede esperar hacer un trade mucho más sencillo que lo hace aquí voy a explicar cómo lo hace aquí en el mercado spot entra en trade spots y si digamos usted quiere comprar a un precio más bajo esperar a que haya una caída o algo así pues también lo puede hacer si usted tiene el tiempo para hacerlo en su casa la recomendación para hacerlo es muy simple usted siempre venga acá dentro de su back office de Binance coloque ya sea el de la mitad o el del final para saber esto lo que hace es acumular las cantidades ¿no? agruparlas entonces yo veo que hay una fuerza compradora muy grande aquí a 4.2 estamos perdón este no es el token esto es Synthetix apenas vi el precio dije este no es aquí vamos a buscar HBAR entonces usted lo que hace es acumula o agrupa mejor por cantidad para saber donde hay una fuerza compradora grande y nos damos cuenta que está en 0.09 la fuerza para vender y 0.008 la fuerza para comprar ¿si? entonces usted lo puede hacer de esta manera digamos que si usted tiene una cantidad fuerte aquí por ejemplo en 0.06 y tiene tiempo una semana para esperar pues lo pone ahí y lo deja a que caiga en la trampa o que se ejecute esa orden con el trigger que usted le coloca como para efectos del video la idea es hacerlo rápido yo lo voy a hacer de una al precio al que esté el mercado hago la conversión y así no nos tomamos más tiempo del necesario entonces como tengo FDUSD le voy a decir aquí que de una me convierta lo que hay la cara escúcheme estoy con una tos que aún no se me quita aquí le coloco HBAR y hacemos la conversión rápida para no tomarnos más tiempo del necesario listo le damos clic a convertir y aquí ya nos muestra que nos van a dar 812.386 bars le doy clic en OK también para efectos de practicidad y que todo quede absolutamente claro les muestro en la pantalla esta parte de la izquierda es la la imagen del monitor de mi computador y esta parte de la derecha es mi celular porque hay algunas algunas partes que se hacen en el celular y como no quedan en el video pues queda como el vacío y la idea es que esté lo más completo posible para que usted haya en su casa lo pueda replicar sin ningún problema y sin que queden estos vacíos que de pronto para los que están empezando pues puede ser un obstáculo para los que ya saben pues rectifican que todo esté bien y de esta manera ya tenemos el HBAR en nuestra wallet de Binance ahora lo que vamos a hacer es enviárnoslo aquí a nuestro celular y la forma más simple de hacerlo entonces es la siguiente también recuerden que podemos loggearnos de esta manera quiero hacer el proceso aquí para que usted también lo vea tener todas las alternativas aquí nos loggeamos en este momento nos debe sacar un aviso de que este es el aviso que no quedó en el video anterior y usted puede quedar un poco perdido entonces siempre copie esto este código o memorícelo 403 viene a su correo electrónico le da clic en este en el botón de enlace en su celular mientras tanto va abriendo su aplicación Auti como lo estoy haciendo en la parte derecha de la pantalla para que usted lo vea y aquí voy a buscar ah pero no lo abre como es una aplicación de seguridad no la muestra en pantalla aquí lo que voy a hacer ah ya sé tengo otra alternativa para eso también lo instalé aquí en mi escritorio para que usted como estoy aquí exportando la pantalla de mi celular y es una aplicación de seguridad eso no lo exporta por razones de seguridad como es una aplicación de autorizaciones esto no lo exporta no permite exportarlo yo aquí en mi celular estoy viendo pero allá en la pantalla al exportar no me muestra nada entonces no importa voy a utilizar la versión de escritorio del Auti para que quede de todas formas en el video esta parte que usted no quede perdida aquí ya lo que hago es buscar Hashpack así que lo tengo acá no se enrede no se estrese si ve que está terminando espere a que termine y copia el número con calma lo copia lo pega y aquí teníamos un código que es el 403 lo pongo acá 403 y ya con esto desbloqueo mi sesión y ya aquí en mi Hashpack estoy disponible listo voy a minimizar aquí mi Auti de escritorio y vuelvo a pasar en mi celular al Hashpack aquí ya lo tenemos entonces como es el proceso entro en HBAR perdón entro aquí en recibir abajo esta es mi Wallet de mi Hashbar en mi celular abro la app de Binance si al abrirla aquí entro en mi billetera entro en la billetera Spot y ustedes aquí van a encontrar sus HBAR como lo estamos viendo acá aquí simplemente vamos al menú de Withdraw enviar enviar vía cripto escaneamos el QR Code listo ya escaneamos el QR Code y ahora desencuentro que a la mano derecha yo le voy a decir que utilice el total aquí como lo vemos el total de los HBAR que tengo y luego le doy en Withdraw perdón no capturó la dirección está diciendo que la dirección tiene un error desencuentro acá dice la dirección el formato de la dirección está errado por favor revise la dirección el número de caracteres entonces ya miren que aquí hay algo que se me había olvidado explicarles en el video anterior y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta aquí yo le puedo decir que se quite el modo incógnito el modo incógnito pues cuando están haciendo videos es importante pues mantener el saldo ese tipo de cosas pero aquí no importa la idea es que el video quede completo y que usted no tenga este tipo de situaciones también es clave entender que aquí esto es el checksum el checksum es como un mecanismo que me permite completar una dirección para que sea 100% segura y yo no vaya a cometer el error aquí de digitar un número erróneo o introducir un número que no iba en el lugar y cometer ese error entonces yo puedo aquí copiar la wallet con el checksum para evitar este tipo de errores ahora sí le voy a dar clic en escanear el código desencuentra que ya no me generó el error esto es algo que bueno que nos pasó aquí para que usted ya en su casa sepa qué hacer desencuenta que ya tomó la dirección sin ningún error ahora sí le digo que tome el máximo posible de hbar y procedo a terminar el retiro como nuestra wallet no tiene memo no se alerten por este mensaje no necesitamos memo para poder hacer la operación le damos clic en submit y confirmamos nuestro retiro de esta manera ya estamos realizando el proceso si usted tiene habilitado su patch key en su wallet simplemente lo confirma coloca su huella o su lector biométrico y el retiro se está procesando esto no tarda más de dos minutos es muy rápido realmente a veces no tarda sino segundos mientras tanto que la operación se realice voy a mostrarles acá una página espectacular que encontré que se llama jekotermic terminal punto com y aquí vamos a ver los rankings por por chains por chains descentralizados por networks pero lo que quiero mostrarles es aquí la información de edera hashgraph aquí en edera vamos a empezar a encontrar información de muchísimo valor que nos va a servir para lo que viene en la siguiente parte del video entonces que viene en la siguiente parte del video a encontrar el mejor text que existe dentro de la red de edera que ya se los comenté se llama saucer swap aquí vemos los top gainers de los pares con los que podemos hacer liquidez concentrada o staking o farming dentro de saucer swap la versión 1 para hacer farming y la versión 2 para hacer liquidez concentrada esto nos facilita muchísimo el proceso porque aquí le podemos decir que nos muestre solo los ganadores las pool ganadores las pools perdedoras de esta manera pues yo tengo información de mucho valor a la hora de escoger con qué pool voy a trabajar también puedo ver el top por volumen mire cuáles son los las las pools de liquidez que manejan más volumen y vemos que el par W o rapid hbar contra usdc está moviendo un 1.2 millones de dólares en 24 horas si sauce que es el toque nativo de saucer swap frente a rapid hbar está moviendo 144 mil 350 dólares cada 24 horas entonces esto nos va a ayudar ahorita más adelante en el proceso de elegir los pools de liquidez con los que vamos a hacer liquidez concentrada si ese es su deseo si su deseo es hacer solo staking pues también lo va a poder hacer así entonces listo ya volvemos acá le pedimos que actualice la información y ya vemos que están aquí nuestros hbar 68 dólares en total que fue lo que moví tenía como 3 dólares entonces ahí ya me da el total lo primero que tengo que explicarle acá es que usted puede hacer staking nativo de su hbar y esto se lo sugiero para que lo considere recuerden que nada en este video es una recomendación de inversión una asesoría financiera una señal de compra venta nada de esto por favor que eso quede total y absolutamente claro les decía aquí podemos hacer staking nativo el staking nativo se hace directamente con edera ya no utilizamos un exchange descentralizado ni un puente ni una wallet adicional nada se hace directamente con los nodos de gobernanza de edera es la forma más segura y la que más se sugiere usar si usted solo quiere hacer staking ese escenario de hacer staking puro de forma nativa de edera es recomendable para los que están viendo edera a mediano y largo plazo que es como yo lo estoy viendo y como los invito a que ustedes lo revisen este no es un proyecto para sacar 100 dólares hoy invertir hoy 100 dólares y mañana sacar 110 e irme no yo lo estoy viendo como un proyecto a mediano y largo plazo este es un proyecto que realmente llegó para quedarse y está revolucionando el mercado y voy a sacar otro video de fundamentales de edera que espero lo vean cuando lo saque porque va a ser genial para que usted entienda porque este es un proyecto a mediano y a largo plazo entonces el staking nativo se hace acá en el menú de stake si damos clic en stake you haga staking de su hbar y aquí usted simplemente puede escoger entre 39 perdón 28 nodos con los cuales puede trabajar cualquiera va a ser igual todos son nodos certificados validados que pertenecen al concil de gobernanza de edera entonces de esta manera usted puede escoger el que quiera y ubisoft por ejemplo que es de gaming en canadá y francia del puede escoger no se cheilink el que quiera todos van a funcionar igual ibm al que usted le vamos a decir que ibm porque es el gigante de tecnología ya yo aquí le puedo decir que quiero hacer un stake y de esta manera ya estaría haciendo el stake nativo básico con este stake nativo estoy recibiendo un 2.5% de APR mientras realice el stake ya de esta manera aquí ya me muestra que dentro de un periodo de 6 horas a partir de este momento ya entro en las recompensas y ya de esta manera ya estoy colocando en stake o staking mis tokens de HBAR si ya en la billetera aquí usted lo puede ver puede ver su stake y las operaciones que vaya haciendo también estos son otros menús que vamos a ver en otras instancias digamos si usted quiere hacer rápido el swap de los pares que ya ha tomado la decisión de trabajar para hacer liquidez pues lo puede hacer aquí o también lo puede hacer dentro de SaucerSwap recuerden que para hacer la conexión con SaucerSwap voy a salirme de aquí para que quede todo en el video y usted no se confunda y no se enrede a la hora que lo tenga que hacer allá en su casa simplemente abrimos la página SaucerSwap.finance le damos clic aquí en Connect Wallet y copiamos este este código para hacer el par de Haspack ya con ese par de Haspack ya entramos en nuestro Haspack le damos clic acá en este mundito que está aquí arriba le damos conectar the app colocamos ese código le decimos cuál es la billetera si tenemos varias billeteras pues escogemos con la cual vamos a aportar la liquidez le damos clic en aprobar y de esta manera ya estamos conectados desen cuenta que esto es lo que nos muestra nuestro celular y esto es lo que estamos viendo en el PC listo ya estamos en SaucerSwap y aquí podemos hacer todos los swaps que necesitemos de una forma muy sencilla pero también los podemos hacer dentro de Haspack ahí si es al gusto del consumidor lo que a usted le parezca mejor paso a mostrarles que aquí podemos hacer liquidez concentrada podemos hacer farming podemos hacer stake y podemos hacer también infinity pools estas son las infinity pools que por ahora solo está con el par de sauce para recibir x sauce este token préstenle mucha atención sauce va a ser el equivalente a uniswap pero dentro de la tecnología de edera saucerswap es el primer dex y el más utilizado dentro de la red de edera y este este token va a ser fácilmente un 100x 100x denle tiempo y se van a dar cuenta que este es un token genial y entonces simplemente entremos al porfolio usted si está entrando por primera vez pues obvio no va a tener nada abierto todavía quiero mostrarles cómo van las inversiones que hice en el primer video aquí en B1 estamos viendo las pools que colocamos para poder hacer farming en la versión 2 lo que es liquidez concentrada si y en en B1 farm son las pools que tenemos en la posición 1 que vamos a poner a farmear son estas vemos como ya hay ya hay utilidades y el infinity pool que es se hace únicamente con el token nativo de sourcer swap entonces lo más importante aquí es saber elegir las pools y saber acotar el marco de referencia para cada pool entonces como les decía aquí con la página de gecko terminal podemos ver que pares son los que más volumen están trabajando si vemos que source contra w hbar está muy alto w hbar contra usdc y entonces ya dentro de dentro de saucer swap podemos comprobar esto entonces nos metemos por ejemplo para el tema liquidez concentrada en la versión 2 de saucer swap y aquí por filtros yo le puedo decir muéstreme el volumen de 24 horas y me los está ordenando de mayor a menor entonces vemos que usdc contra hbar es el que más volumen está teniendo más fees está pagando en 24 horas y tiene una liquidez total de 767 mil dólares entonces si colocamos aquí un par en este pool pues se va a mover muy bien sauce contra hbar desen cuenta que es el segundo en pagos y esos son los que yo escogí para mover mi liquidez si ustedes se dan cuenta en la posición en la versión 2 de staking esos son los pares que tengo y aquí ya vemos que esta liquidez ha generado 8.89 dólares de fees que no he reclamado este par 1.20 y este 45 centavos de dólar todos están dentro del rango entonces les voy a explicar cómo poder abrir un par del que ustedes ya consideren que puede ser para colocar su liquidez concentrada y cómo ponerlo de parametrizarlo para que no se le salga de rango y para que le sea muy rentable su liquidez concentrada entonces vamos por ello entramos en el menú de liquidez usted también puede hacer el filtro por el apr si digamos usted lo que quiere es ver que tenga el apr más alto aquí es importante que usted sepa filtrar porque a veces nos vamos por el apr y no nos damos cuenta cuál es el número de fees que están pagando el número de fees nos muestra cuáles son las pools con mayor demanda de liquidez y lo que hacemos nosotros si yo me voy solo por el apr y no me doy cuenta de los fees que está pagando ese pool en 24 horas pues de nada me sirve tener un apr de 500 si nadie está utilizando este pool me voy a entender aquí hay que jugar con varias variables las tres variables más importantes que tenemos que revisar para escoger muy bien ese pool para proveer liquidez son estos tres valores que les voy a mencionar en este momento entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es los fees para mí los fees es lo más importante porque me da la información de que es un pool que está siendo muy transado muy usado dentro del exchange Souser Swap por lo tanto si coloco mi liquidez ahí voy a tener pagos cada 24 horas si lo segundo que debo revisar es el APR si y lo tercero cuánta liquidez o sea cuántos competidores tengo que estén proveyendo también liquidez con los cuales pues voy a entrar a competir valga la redundancia por estos fees que se están pagando entonces esas son las tres variables que debo tener en cuenta una cuarta es el volumen que se está moviendo 24 horas pero con los fees prácticamente yo estoy confirmando el volumen si el el fee me permite confirmar el volumen este confirma este si y la liquidez me permite confirmar el APR la la gente coloca su liquidez donde más está usando y transando esa liquidez para que más paguen fees porque esos fees son nuestra recompensa por colocar nuestra liquidez entonces no no hay que decirlo más el par USDC contra HBAR bien vale la pena este par de USDC contra Rapid Bitcoin también vale mucho la pena si pero entonces por eso a mí me gusta más ordenarlos por FIST 24 horas de mayor a menor y de esta manera usted rápidamente se ubica y se da cuenta este par de SAUS contra HBAR es un par buenísimo porque en el pool está incluyendo las dos criptos más importantes de todo el ecosistema de HBAR y SAUS entonces estoy acumulando las dos monedas más importantes de todo el ecosistema de ERA y aparte de eso estoy proveyendo liquidez y ganando un APR del casi 12% si entonces estoy matando dos pájaros de un solo tiro si vemos aquí QUANT que es un proyectazo también que funciona en la red de Hashgraph del cual voy a hablar en otro video es el tercero en la lista miren tercero en la lista entonces para efectos del video voy a abrir un par de USDC contra HBAR entonces que es lo que tengo que hacer acá lo primero que tengo que hacer es tener una cantidad que me sirva para abrir el pool de esas dos criptos y en este momento solo tengo HBAR entonces que es lo primero que tengo que hacer voy a abrir en otra pestaña el y lo que voy a hacer es que cojo el 50% del HBAR que tengo disponible y lo voy a cambiar por USDC si de esta manera hago el swap apruebo el intercambio estos son operaciones que las hacen muy rápido no son más de 30 segundos en confirmar y realizar una operación desen cuenta los fees 0.60 HBAR cuánto vale un HBAR calculen entonces eso es lo que a mi me parece justo listo ya quedó el swap ahora ya me puedo venir a la pestaña en la que estaba armando mi par le digo nueva posición recuerden que en el video anterior les hablaba de estos perfiles para hacer liquidez concentrada facilitando vamos a suponer que usted está en un escenario en que es nuevo no sabe mucho del tema no entiende bien cómo funciona la liquidez concentrada no quiere arriesgarse no quiere tener que estar pendiente de un impermanent lost etc etc entonces usted se va aquí a full range esta es la forma más sencilla de iniciarse sin exponerse pero digamos que usted ya esto es para los novatos full range y ya aquí le coloca el máximo de hd de usdc usdc perdón y hbar y ya con eso puede armar su pool nos damos cuenta que hay insuficiente hbar entonces aquí le digo simplemente que voy a poner 25 dólares por ahí yo creo si ya con eso me permite creo que con 30 alcanzamos si 30 usdc y ya con esto me permite aprobar la posición ahora si usted es un poquito más experto ya entiende un poco más del tema viene aquí relax el perfil relax y mi sugerencia es que si uno le coloca un 30% por encima y un 25% por debajo es más que suficiente para estar en rango en este momento como está el mercado si pero vuelvo y repito si usted no tiene tiempo no tiene paciencia no tiene genio no tiene el conocimiento póngalo en full range ya no sufra ya con esto usted puede aprobar y mintiar su posición sin ningún problema cuando hablamos de mintiar es que nos va a crear un NFT con todas las características parametrización y configuración de esta liquidez concentrada listo entonces voy a ponerle aquí 25 para hacer ahorita otra prueba con sauce y hbar listo le doy clic en aprobar aprobar ya en mi hashback y con esto ya prácticamente tengo completo el proceso de armar el liquidity pool y luego si se dan cuenta aquí estamos en status pending para este proceso que es aprobar la asignación aprobamos el minteo siempre acuérdese de dejar mínimo unos 5 hbar en su hashback en su wallet hashback o en su wallet blade la que usted coja recuerden que podemos utilizar tanto hashback como lo vemos aquí hashback o blade con la que usted se sienta más cómodo siempre le recomiendo dejar mínimo 5 hbar de saldo para no tener problemas con el tema de fees pero como le repito los fees son supremamente bajos y eso lo vamos a ver en los fundamentales en el otro video que les voy a crear listo de esta manera ya tenemos el par si venimos aquí a portfolio y entramos en B2 positions ya lo vamos a ver aquí que es el que acabamos de crear que es este si estos tres ya estaban en funcionamiento cree este si se dan cuenta ya quedó listo que está en funcionamiento y voy a hacer un nuevo que es enfrentando a hbar contra usdc entonces lo que voy a hacer es voy a lo que me quede de usdc el 100% lo voy a lo voy a hacer intercambio para saus con eso armo ese par del que les hablé que es genial para los que queremos quedarnos con esas dos monedas de todo el ecosistema que son las más fuertes y las que más van a funcionar hago mi swap apruebo si usted quiere hacer un infinity pool pues compra una cantidad de saus y hace el stake de infinity pool de saus que como le repito es un token que va a explotar va a ser fácilmente un 100x en los próximos años o meses inclusive pero es la forma en que usted se puede desde este momento posicionar para el crecimiento y la explosión que va a tener saus ya hicimos aquí el smart contract ahora se está aprobando la transacción y le damos clic en y ya tenemos el swap que acabamos de hacer para nuestro siguiente pool nos devolvemos aquí al menú de liquidity y buscamos ace bar contra sauce que es el segundo que está aquí en la lista escogemos ese pool esa pool le damos manejar posición cuando ya hayan pasado un mes usted entra aquí en harvest rewards y ahí recoge sus recompensas des en cuenta que aquí estoy en la versión 1 esta es la versión 1 con la cual puedo hacer farming y este es el otro ejercicio excúseme que no lo expliqué bien para que quede muy claro entro en el menú de liquidity es que esta era la segunda parte del ejercicio voy a sauser swap versión 1 porque quiero mostrar la parte de cómo hacer farming para también los que estén interesados en hacer farming entonces usted aquí coge a saus contra acebar que está ofreciendo un 15.93% de APR le da clic en manejar posición y acá usted simplemente le dice que utilice todo el saus disponible me dice que tengo insuficiente acebar entonces digámosle que utilice 100 100 acebar y él va a hacer la contraparte de saus toma lo que haga falta aprobamos aprobamos la asignación desen cuenta que las operaciones se hacen se hacen rápido dependiendo de la conexión de internet que usted tenga también eso puede afectar un poco la respuesta pero son segundos menos de 30 segundos aprobamos si usted se da cuenta ya aquí nos muestra el estatus de cada operación esto yo lo puedo correr para aquí para que usted vea vea que vamos haciendo la primera transacción ya fue satisfactoria estamos en la segunda que es asociar el token sslp south a rapid hbar aprobamos y entramos a la tercera operación que es la hacer el supply de nuestra liquidez proveer nuestra liquidez y son operaciones de menos de 30 segundos de esta manera ya tenemos todo el proceso bajo control le damos clic en done done y done y aquí ya podemos ver que la operación quedó completa ahora ya una vez que tenemos nuestra operación completa desencuentra que aquí se nos activó este menú que dice stake in farm esto es como si nosotros estuviéramos sembrando sauce y ace bar en un lote o en nuestro patio trasero y lo vamos a dejar ahí que crezca en nuestra granja esta es nuestra granja y así es que vamos a empezar a cultivar y a cosechar nuestras propias criptos entonces le doy en clic en el máximo para que tome el total del pool que acabo de crear aquí nos da unas opciones que son one time approval que prácticamente nos permite aprobar transacción por transacción o el max approval que ya nos tome esto por defecto y usted le dice que lo apruebe desencuentra que de una en nuestro hash pack nos sale la confirmación de esta asignación la aprobamos aquí le estamos dando acceso a este liquidity pool y luego hacer el stake que queda encolado en segunda posición este es el id del contrato la descripción el status aprobar y con esto estamos terminando ya nuestro proceso para hacer farming ya les voy a explicar las convenciones que utiliza majestuosamente la plataforma de saucer swap para permitirnos entender cuando estamos haciendo farming cuando estamos haciendo liquidez concentrada cuando estamos haciendo infinity pool y de esta y de esta manera ya culminamos este proceso entonces ya venimos desencuentra que esta vaquita que ustedes ven aquí es de la grana no es que estemos ordeñando no estamos sembrando y esto nos va a permitir entender donde estamos dentro de la plataforma recuerden que versión 1 es para hacer un liquidity pool con el cual podemos hacer farming y una vez que este sembrado este pool que pusimos en farming nos genere recompensas venimos aquí en harvest por eso vemos la hoz con la que se corta la hierba para simular o para referenciarnos de que vamos a hacer una cosecha estamos cosechando nuestras recompensas que eso lo haremos en otro video para mostrar como van como van de bien las inversiones recuerden siempre confirma todo en su portfolio ahí usted puede validar como va todo su portafolio yo ya tengo un total de 1859 dólares en liquidez y ahí usted puede armar sus pools como quiera estoy esperando sacar unas fracciones de bitcoin que tengo dentro de Nexo que ya se me vence en el 18 de diciembre para moverlo aquí para la liquidity pool entre rapid bitcoin que la vemos aquí en la versión 2 de liquidez concentrada que está buenísima si usted no quiere vender su bitcoin y quiere esperar ahí aguantando y poner ese bitcoin a trabajar pues esta es una de las mejores formas en que lo puede hacer puede colocar su bitcoin en la forma rapid enfrentado a USDC con un 134% de APR nada mal entonces hasta aquí va el video gracias a todos por quedarse hasta el final espero que les haya sido de mucha utilidad nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos